¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde quieren que conectemos esto? ¿Porque allí podré? No ¿Y ahí? Pero este cabrón está muy raro aquí puesto Ah, es verdad que ahora podía hacer esto Pero mejor no Vale, pero antes, por supuesto, vamos a echar un vistazo aquí Yo que me he imaginado que deberíamos subir al barco A ver, comprobemos por si acaso ¿Dónde está un barco? ¿Dónde? ¿Narices? Un momento No me lo puedo creer, ¿eh? Joder Vale, al buque militar Mal acorazado no hay que ir Debemos irnos hacia allí Vamos allá Esto me está dando muy mal rollo, tío Uf Hostia, que tensión, tío Eh... ¿Salta? Vale, vale Arriba Vamos Sube Lara Vale, quieta ahí Veamos Observemos bien todo Esta isla es mucho más de lo que esperaba Los habitantes están completamente locos Y esos pobres desgraciados del Endurance Menuda tragedia Pero es parte del drama No solo es el hecho de estar en la mítica tierra de Yamatai Son los naufragios y esta especie de secta Hay material para al menos dos documentales Puede que incluso para una serie Madre mía Este lugar va a despertar la imaginación del mundo entero Y yo voy a estar en mitad del todo Me siento aliviado Me había jugado todo a esta carta Ahora debo tener mucho cuidado La situación puede descontrolarse en cualquier momento Cuando me gane la confianza de Matías Podrá ver que ambos saldremos ganando si cooperamos Pienso que ni él mismo cree en las cosas que les cuenta a estos hombres Están confundidos y perdidos Yo los ayudaré a regresar a la civilización Los patrocinadores se pelearán por nosotros Es una historia increíble Este es Whitman del que yo no me fío ni un pelo O eso creo O sea que es un traidor Como ha dejado la nota aquí arriba Vale Veamos si aquí arriba puedo subir Sí, pero ¿para qué? ¿Qué cojones hago aquí arriba? No había pensado esto Venga Vamos, Lara Ay, por favor No, 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 no Es que aquella escalera abajo se veía como muy débil Mucho cuidado, Lara, ¿eh? No me fío una mierda de esto Tira 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 Por favor No Cuida, 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 cuida Vale, espera que venga Y ahora No, 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 no Mierda No Uff Me ha dado un ataque, tío A ver, aquí hay una cuerda para ir allá abajo Y arriba ¿Y arriba para qué? Eh, vamos a saltar Por favor Cógete ¡Lara! No puedo con esto, ¿eh? Oh, mierda Venga, Lara, ponte Lista para saltar Estos tubos están oxidados a más No poder Sube, Lara Sube, Lara Uff Salta Vale Quieta, 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 tranquila Pero quieres subir ¿Quién te va a ayudar a ti? Que tú me la saqué A estas alturas ya Vale Vale Vamos a subir Oh, mierda ¿Dónde han bajado esta gente? Ahí arriba Venga Lara, vamos Ya El pico este, el violet Me encanta No Lo retiro No me gusta Me va a dar algo Joder Escalera, ¿no? Un milagro Que todo esto No se desmorone Cuidado, ¿eh? Que no te golpee Una piedra y te tire Vale Vale A ver Desde aquí nos estarán vigilando Vamos a comprobar No haya nada aquí Que me deje Esto suena fatal Asalto No sé ni cómo me he agarrado Baja Baja Lara Sube aquí Eso es Y ahí Esto se reventará Han oído seguro Subiendo Vale Por ahí no puedes Un momento Hostia, no me digas Que podía Reventar No, 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 no A ver, Lara Se lo sé Pero Quiero comprobar Si podía Reventar Aquello De alguna otra Mira lo que hay aquí Abajo Joder Que luego digas Si era necesario Vamos por aquí Vale Esto no hay otro Hay que bajar Mierda Mira todos Esos Caballeros Dobla abajo ¿Lo son Están aquí? Si ¿Quieres que nos Inlechen? No 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 Vale Joder Está lleno de cadáveres Todos los sitios A ver este Vamos a por el libro Aquí tenemos una hogera Poco después de descubrir la tumba Llegaron los Oni Primero se apagaron las luces Luego se escucharon gritos ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido todavía resuena en mi cabeza Llevaban armaduras de mis antepasados Nos clavaron sus viejas espadas Disparos, gritos, sangre No hemos podido detenerlos Se hizo el caos Luego llegó el silencio Y desaparecieron Dios, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el capitán Osaka está al mando Vamos a abandonar la base Pero no la isla Nos dirigimos al monasterio Es nuestra única opción Tenemos que seguir a los Oni Si no podemos controlar la estrella Debemos destruirla Pero ahora sé Que moriremos todos Vale Este es un soldado De la Segunda Guerra Mundial De los que están colgados Por todos los lados Y aquí tenemos Arco de competición Perfecto Escopeta de combate Bueno Ahora mismo Resulta que no tenemos Para todo, ¿no? A ver el arco Tenemos esta mejora Que hace Frechas explosivas ¡No me llega! Y esto es lo que me permitiría Abrir el otro O eso creo Precisión No, no, no Y la escopeta Vale No, no Quiero las frechas explosivas Así que Me dejaría Vamos a ver Si encuentro algo por aquí Falta muy poco Aparte de estos dos cuerpos No, no, no Es cierto Ya que estamos aquí ¿Vamos? Vamos Sí Mierda, tío Esto debe estar lleno El líquido ese Entre los cadáveres Es un milagro Que estas cosas funcionen La tumba estará en los niveles inferiores A ver Esto no tiene muy buena pinta Vamos a dar Pero no El ascensor está atascado Vale Vamos a bajar Ahí es donde tengo que ir Vale O sea Necesito que el ascensor baje Para romper esto Y ahí Hay otra manera Vamos a subir ¿Se puede subir? Esto no sé si me hace mucha gracia Eh No Vale No he mirado bien La tumba estará en los niveles inferiores Por ejemplo No he mirado aquí El ascensor está atascado Y esto debe ser Sencillo Incluso Vale Voy por el buen camino Solo necesito encontrar Tu manera de bajar El ascensor con más fuerza Vale No sé si me gusta Bien Mando a agente Stop Trinity está preocupada Stop La adquisición del Star Phenomenon Es inaceptable Stop Es fundamental sabotear La operación del eje Stop Uff ¿Qué es esto? A ver A ver este botón Vale Vale Debo forzar las otras partes para soltarlas Ah Busco la altura ideal Para poder forzar las palancas Eso quiere decir Que desde esta altura Me deja algo A ver aquí arriba Perfecto Venga Muy bien Aún me quedan más Por favor No me voy a Estaba mirando a otro lado Salta Vale Vamos a subir A ver Veamos ¿Vamos desde aquí? No Tengo que salir de aquí a balazos Ya te estoy viendo Pero aquí no sube ¿no? Aquí sí Vamos Vamos Sí, pero ¿Cómo? A ver Llama a este No, que me caigo otra vez Tengo el sitio Que es ahí Evidentemente Pero como llego ahí A ver Mierda Está poniendo en el estérico Este salto Esto nada ¿no? Ah, que hay una pared Que no he visto Pero Así Hacia allí Vale Ya lo tengo Tengo que Saltar Mientras sube Y Saltar por ahí Ahora Ahí está Ya está Muy bien Vamos Lara Venga Adiós Camino despejado Bien Creo que ya está Al estilo de la A lo bruto Se ha enterado Todo el mundo Por aquí Por aquí Y de hecho ahora Seguramente podremos Forzar esto Oigo voces Oigo voces A ver A ver si encuentro algo Vale Perfecto Que tenemos aquí Venga Lara Vamos Lara Si ahora si que tendría para Volver atrás Y abrir aquello Pero No se si es el momento Venga vamos a ir rápido No se si es el momento Oh No me lo esperaba Vale Vale A ver Buf Pues menos mal Que tenemos el mapa Eso quiere decir Detrás ¿Dónde? Empezamos con esas cosas raras Mira que escondido Otro casco De la dinastía Joe Por el elaborado aspecto Del diseño Parece de la realeza Solo vamos a echar Un vistazo rápido Aquí No tengo ángulo Pero es que mira Vale Vale Que cambie de flechas Bueno Mi objetivo no es ese Una vez Una vez acabe con estos Y si libero esta isla Podremos venir Y recoger todo No Puta mierda Vale Vale Ya estoy aquí Uff Ahora mismo no se si quiero estar aquí Vamos a ver A ver Debajo del puente No se No me convence este sitio No me gusta una mierda Estas figuras Los guerreros Estaban en la tumba de Gímico La protegían ¿Este eres tú? ¿Eras una especie de general? Te hiciste el harakiri ¿Por qué? Hostia Nada No toques mucho esto Es preciosa Todavía corta He fallado a mi reina El ritual El ritual estaba corrompido La sacerdotisa Sabía que solo la muerte Podría salvarla Y se ha suicidado Ahora la primera Y última reina Vive media vida Un alma En un cuerpo En descomposición Su furia Se convirtió en tormenta Y no parará Mientras su alma Siga unida A esta tierra Mi guardia De la tormenta La protegerá Yo ya no puedo El alma está atrapada En un cuerpo En descomposición Eso provoca Las tormentas Para detener Las tormentas Hay que destruir El cuerpo De la cámara ritual ¿Cómo voy A convencer A los demás? Unos Mierda Tengo que salir De aquí Pero ya A ver Y por ahí arriba No puedo No puedo Saltar aquí ¿No? No Oh no Oh no 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 No, no, no Puta mierda A ver, necesito una posición Mierda No, 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 no Sabía yo que era por aquí Mierda, mierda Salta, salta, salta Vamos, Lara No, a ropa destrozada, sucia Lara, ¿dónde coño estás? No, ¿qué está pasando? Nos atacan, necesitamos ayuda Mierda, no Tengo que volver ahí Aquí no hay nada, ¿no? No, Lara Así Vamos ¿Queréis movida? Pues vais a tener movida Eh, ¿cómo se llevan las explosivas? Bien, ¿eh? Joder Oh, mierda ¡Fuego, fuego! A ver Esto aquí Munición Esta lancha es mía, hijos de perra No pienso dejar la lancha ni loca Vamos a saltar Llegando, chicos Llegando Llegando Reyes Estás herida Oh, mierda Es un traidor Escuchar Yo debí escuchar ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya ha funcionado Debemos pedir ayuda Eso ya lo habrán pensado ellos Tenía razón con Whitman, pero... ¿Has visto las tormentas? Atacan a cualquier cosa que se acerque Aquí había científicos durante la guerra Que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos Igual que los pilotos Igual que Roth Mira Pase lo que pase aquí Lara merece saberlo No podemos volver a su fortaleza, sería un suicidio No la llevarán ahí La llevarán a la cámara ritual Podemos acercarnos a través de esta cara Mira Sé las ganas que tienes de ver a tu hija Créeme, lo sé Pero esto no ha terminado todavía Reyes No te pido que me creas Te pido que confíes en mí Está bien Vamos a llevar esto al agua Cuando estés lista, súbete a la lancha Vale Por fin podía dejar mi propia huella Y buscar aventuras Sin embargo Ellas me encontraron a mí Contra